Se registra un terremoto de magnitud 8,1 cerca de Firi. Actualidad y noticias del mundo. La profundidad del movimiento telúrico se estima en unos 609 kilómetros. Este jueves se ha registrado un potente terremoto de magnitud 8,1 cerca de las islas Firi, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. El epicentro del sismo se ha localizado en el Océano Pacífico, 101 kilómetros al sudeste de la capital del país oceánico, Suba. La profundidad del movimiento telúrico se estima en 608,6 kilómetros. Según el Centro Nacional de Alerta de Tsunami de Estados Unidos, NTWC, por sus siglas en inglés, no hay alerta de tsunami. Actualidad y noticias del mundo. Actualidad y noticias del mundo.